¡Suscríbete al canal! Y más, búscanos en Facebook, Raza Alviverde, la cerveza oficial de los hinchas de Deportes Temuco. Tenemos que seguir mejorando como equipo, que los chicos que llegaron nuevos se acopien cada vez mejor al funcionamiento del equipo. Y bueno, de esa manera ir creciendo. Y obviamente, bueno, tratando de buscar de sumar de atreque y lo más importante. Cristian, el sábado pasado, Francisco, en la derrota de Anto Giggins, comentaba sobre la importancia que era volver al origen de este equipo. Aludiendo al tercer lugar que lograron y a que eran una de las defensas menos batidas. ¿Qué sientes tú como arquero y como uno de los referentes de este equipo que le falta a este plantel para volver a ese origen que hizo Francisco? No, es trabajar, es hacernos sólidos. Cuando habla de eso se está refiriendo al espíritu de este equipo, no a que falte algo. Nosotros cuando pudimos conseguir eso, el espíritu del equipo era de todos trabajar para el equipo. Y quizá se vio que el primer partido o los primeros partidos no lo hicimos, no trabajamos todo para el equipo. Así que tenemos que volver a retomar eso más que nada, no nada en particular. ¿En el segundo tiempo bajó Deportes Temuco o subió la Odeconce? Bueno, me parece que hasta el gol de Temuco seguía siendo parejo. Me parece que no había muchas chances en ninguno de los dos arcos. Y a partir del gol de Temuco nosotros salimos a buscar un poco más porque teníamos que tratar de llegar al empate. Se abrieron un poco mal los caminos a pesar de que Temuco se replegó bien. Pero nosotros lo pudimos encontrar de buena manera, debordamos unas cuantas veces donde no la pudimos terminar bien. Pero por suerte en una pelota cruzada que la bajó muy bien Jonathan Benítez apareció Guillermo Pacheco por el segundo palo y terminamos convirtiendo y llegando a un empate que me parece que es justo. Antena Deportiva TV es una presentación de La Cerveza de la Faja Maisan Alcorte, Pizza Siciliana, la mejor pizza de Temuco, Avenida Alemania 0381 Cata estampados, poleras, tazones personalizados y más. Búscanos en Facebook Raza Alviverde, la cerveza oficial de los hinchas de Deportes Temuco Raza Alviverde, la cerveza oficial de los hinchas de Deportes Temuco